Tranquilo, como que del patio de su casa se tratara. Así salió Manu Ginobili de la Villa Olímpica para dirigirse al minimercado de la zona internacional. Uno que otro aficionado se acercó al basquetbolista argentino para fotografiarse. Ingresó al minimercado y se dedicó a buscar en el área de productos de higiene personal especialmente. Después salió de la tienda para regresar al edificio que lo alberga junto a la delegación argentina. Pero no sin antes enviarle un cordial saludo a todos los guatemaltecos. ¡Hola Guatemala! En Río 2016, reporta Jennifer Gómez.